A ver, carnaval. A ver, carnaval. Timbal, el loco, licenciado. La banda, Miki, BDM, Querétaro, Morro, CMK07, Loquitos, Forever, Fabi, Río, Ruchi, Romo, Vegas, Salciero, mi canal, Disco, Salison. Panioneros, BHM, Pequeña, Pris, Liliana, Pato, Sur, Trece, Calimba, No, Panterco, Pocos, Morros, Que Loco, Zombie, Chuy, Chofro, Zambatola, Ferraros, Panchitos, Trece, Alex, Pica, Pancho, Man. Desde el cielo, la banda que valga la diferencia, Plagosos, Auténtica, 16. Los chavitos del barrio, el Mogli, Edu, Niño, Brenda, David, Vélez, Patraviesa, Forever, Malditos, Doug, Doug y el Wambis. Vámonos a bailar una cumbia que trajimos desde la Sierra Poblana, desde la Mixteca, se llama la cumbia de los guicholes, eternamente para los chimelocos y el chaneque para las almas locas. Niños perdidos a Gambay, en esta noche, Niño, BHM, San Martín, Oxotilán. ¡Bailenlo! Mi compadre sonido, Evel, y su esposa, porque es su esposa. Chavitos del acuerdos, Balagas, San Bartolo, mi flaca hermosa. ¡Cobucho! Anda como un cobroso. Dios, Ignacio Hernández. Marcando territorios, chicos sonideros MK6. Digi, chivo, digi, son papi, van a perder. Abogadre sonido, amigos, SDS, San de Adichivas, su amo Cheque. ¡Fredo, fantasma! ¡Susan! Pequeñas Angelitas. ¡Publicidad de Chuy, Querétaro! ¡Ay, léelo! Niños perdidos Mucho, Calas, Consuelo. Madubalito Dexi Bonita San Felipe Niños 310 Uri San y Neto En mi corazón duro tu gobiernas En mi alma tu dominas Cecilia te amo La mejor de mi vida Maracas Cubalo Sur Yo no entende Baila en la comulco Activa S.T.C. San Pedro del Rosal Discontraya Sonido limpio en la comulco El mamaso Erwin Pequeña Pris Liliana San Lucas Chavino Panamaleo Yaco Murros 166 Lalito Mao Chica en media Feliz cumpleaños Aragüicuis Con la changa Sonorámico Bandazna Evers Y Bacán mi carnal Los Reyes Cocodina Borracha Los Reyes Pobremen Cocita en media Cocona Fiesta la painista Eeeh La painista era mi Ya me agrada Niños de la luz Dos goles de agua Vamos Y mi per pocho Niños perdidos Mi gollero Chely Adolfo Los que no te dejan cesar Ragnón Moro Azteca Depredadores El más cotizado El más cotizado El Gamas Ragnón Moro Azteca El más cotizado El Gamas Ragnón Moro Azteca Vos Saludos Alex Pipca Pilo Cacho Jimmy Rica Mañoneros ThHM Samanolo Igam Take me Ki Ka Mill Que bellas我res Fatima Na tosa zon Primos Sangada Mil Spray Niños Niños Flip Almircito Grasito Banos 3 én Publicidades, gase Mercado y moneros Satán Dígacu Dormin 10 IYPHM Todos los malditos niños pobres Rockero BDM Querétaro Feliz 40 aniversario César Juárez Cuatro décadas Padre y maestro En tu organización Pofo es mi carnal El papá de los pollitos Piquichipo Chicos sonideros se me casé Disco es el papi Organización S7 Cash Raza clandestina Poblito Iváncitos de Lucas Blagoso Traviesa forever Maldito octubre Diabólico forever Angelitos ADN Pachitos trece Canalitos huepa huepa Tomandoco Doble T Querétaro Molín Prima del Gallegón Panamazo Fantasma Uno Yes Edgar Unice Chica Lin Yes Y Lili Mau Payasos de Cristal La Cambay Murros 96 Reverde Chava Club Gama Papi Maní Fantasma Digo Muecita Adiós De Chines Lama Michamago Chigosa Sala de Chivas Recolano Puebla Canalitos Elvin Yair Marioni Lupis Columbus Digo Muecita 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 ¡Gracias!